Qué gusto estar con ustedes, estamos aquí en la ciudad de Bogotá, en el cierre testimonial del programa de lectura de alto rendimiento. Mi nombre es Nora Beltrán, estuvimos una fascinante semana con 27 nuevos lectores para el mundo. Una semana realmente extraordinaria y bueno, ellos nos van a contar qué vivieron, quiénes son, a qué se dedican y si los invitan a ustedes a este programa de lectura de alto rendimiento. Muy bien, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer, soy Alexander Garzón Rivera, soy comunicador social, educador de Colombia. Sí, ¿cómo te fue esta semana? Una semana inolvidable, normalmente cuando es Semana Santa uno sale a buscar viajes, playa, pero una internación completamente excelente, mucho aprendizaje, quiero decirles que nada, es imposible, quería aprender mucho y me salgo de acá totalmente aprendido, mejor dicho, escalando cada día para ser una mejor persona. ¿Cuántos libros leíste esta semana? ¿Cómo fueron los niveles de comprensión? Y bueno, si es para todo el mundo este programa. Es para todo el mundo siempre y cuando usted quiera, si usted no quiere, quédese allá sentadito que ya está muy bien. Yo vine con la expectativa de 12 libros y me terminé leyendo 17 libros, entonces vuelvo y les repito, querer es poder y aquí estamos aprendiendo cada día más. ¿Te gustó la metodología o estuvo muy complejo todo? La metodología es precisa, Nora nos va llevando como los niños, ella es la mamá de los pollitos, nosotros los pollitos nos va llevando de la mano, metódicamente, paso a paso, como dice la canción. Y así, paso a paso, aprendí 17 libros. Eso, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. A ti muchas gracias por las enseñanzas. Tan lindo. Bueno, por aquí siguen los chicos, los chicos tenemos una mamá, mamá. A mí me encanta que vengan las mamás aquí al programa de lectura de alto rendimiento. ¿Cómo te fue? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces? Hola, yo vengo desde Cali, me encantan las cosas mágicas, me encanta vibrar en una energía completamente diferente, me encanta salirme del molde. Mi nombre es Maribel Artunduaga, tengo un gimnasio en Cali, la verdad no sé ni cómo describirle esto, es algo mágico, si quieren ver milagros en su vida, si quieren retarse a hacer cosas diferentes, si quieren llevarse al extremo, los invito, porque todos queremos cosas diferentes, ¿verdad? Para nuestro progreso. ¿Cuántos libros leíste? Diez. ¿Y qué tal te sentiste? Me sentí espectacular, le he contado a ellos que yo me leí en diciembre un libro de Robin Sharma y me encantó, yo dije no, voy a seguir, voy a seguir leyendo y encontré la magia en un video de Nora que transmite muchas cosas bonitas y eso uno comienza a vibrar en esa misma energía y se conecta de una forma espectacular. Bueno, pues gracias Maribel, gracias por estar aquí, gracias. Por aquí tenemos un joven que se vino desde el Perú, desde Arequipa. Sí, desde Arequipa. Desde Arequipa, pero él no, no es peruano, él ha nacido en México, eso nos ha aclarado muchas veces. ¿Qué haces, a qué te dedicas y qué decisiones tomas ahora? ¿Cómo sentiste el programa? Bueno, mi nombre es Guillermo, actualmente soy Business Consultant. ¿Actualmente eres qué? Bueno, consultor de negocios en español. Sí, sí, estoy bien. Ahora sí, para mí fue una experiencia sumamente increíble, enriquecedora. La verdad no me la esperaba. Yo venía a aprender a leer, pero pues fue más allá de eso. Estoy muy contento. Yo lo recomiendo al 100% si quieres revolucionar. Ahora sí, se maneja mucho la palabra disruptivo. Para mí esto ha cambiado bastante mi forma y mi panorama de ver la vida. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuántos libros leíste? 15. ¿Cuántas horas dormiste? Poquitas, como unas 15 posiblemente en toda, no, bueno, menos, como unas 10 posiblemente de sábado a viernes. Bueno, y para todos aquellos que están en el mundo corporativo, que quieren ascender en su mundo, ¿qué les sugieres? Que hagan cosas diferentes y este es el resultado de hacer cosas diferentes. Como muchos lo mencionan, es salirse del molde y cambiar la perspectiva del camino que uno va siguiendo. Ok, ¿te gustó? No, me encantó. Bueno, gracias. Lo vas a recomendar, ¿no? Sí, claro. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos otra chica. Ella es ingeniera de sistemas. Sí. Encontramos nuevas palabras, ¿no? Sí. A ver, cuéntales al mundo, por favor. Bueno, mi nombre es Jennifer Infante, soy ingeniera de sistemas, también gerente de proyectos de tecnología y, bueno, mi invitación es que vengan aquí a vibrar con esta experiencia. Es una fuente de valor inagotable. Es decir, si estás buscando valor, si estás buscando tanto para ti como para ofrecerlos a los demás, este es el lugar. Este es el lugar donde tienes que venir a buscar. ¿Cómo te fue con tus libros? Sí, súper, súper, súper. Leí 17 libros. Pensé que iba a leer menos, pero realmente fue como salir de todas esas expectativas y fue genial. Bueno, pues listo. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Ok, muy bien. Por acá tenemos a otro joven, Eduardo. Ven para acá, Eduardo. A ver, cuéntanos, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo Pérez, soy de Baylipar, pero vivo en Medellín. Soy emprendedor y empresario hace siete años. Este fue mi último libro. Y como dice aquí, el éxito es una habilidad que se aprende, pero también es una escalera que se escala libro a libro. Y aquí aprendimos a escalarlos de una manera supremamente. Este libro que tiene casi 300 páginas, me lo leí en alrededor de 40 minutos. Y es una habilidad que nos va a servir a todos en la vida. A todo el que sea emprendedor, a todo el que sea empresario, les recomiendo. No venga solo, traiga a su equipo porque vamos a cambiar cosas en el mundo con esta habilidad. Bueno, pues gracias por estar aquí. Vine por esta habilidad de leer rápido, pero me voy con una habilidad y me voy con 27 amigos nuevos de distintos lugares del mundo. Eso, eso está súper bien. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿cómo fue lo del sueño y todo eso? ¿Para todo el mundo se aguanta este ritmo? No, no, no. Esto es una cosa de lo más exigente a nivel intelectual y físico, pero es lo más genial y satisfactorio que he hecho en mi vida. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. No, pues con todo el gusto. Bueno, por aquí tenemos una profesora universitaria, una speaker internacional, una super consultora. Ella se llama Nora, igual que yo. Hola, Nora. Muchas gracias. Sí, yo soy Nora García. Soy consultora experta en servicio de experiencia del cliente. Como lo dijo Norita, soy también speaker. Pero bueno, más que hablar de lo que yo hago, me interesa hablarles de esta experiencia, que fue algo que se sale de todos los parámetros que uno se pueda imaginar. Llevaba años buscando la posibilidad de crecer intelectualmente, de ser más rápida, más ágil y no lo conseguía. Hasta que por fin me encontré con este maravilloso curso y hoy me voy con ese reto cumplido, con una maravillosa, maravillosa experiencia, con un conocimiento enorme y con la capacidad de poder leer libros, todos los que quiera, en un tiempo que a veces como que digo, no puede ser que yo a mí haya leído todo esto en 40 minutos, incluso en 30 minutos, leímos libros en 30 minutos. Llegué con la meta de leerme 12 libros, me leí 14 libros y... No, 14 libros me leí, sí. ¿Contento? Feliz, feliz se me nota, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Es un esfuerzo físico muy grande, pero la sonrisa con la que uno sale compensa todo, de verdad que sí. ¿Y a cuántas horas llevamos de trabajo? No, no tengo ni idea, llevamos 8 días en los que hemos dormido muy pocas horas, la verdad, no sabría decirte, pero lo que sí sé es que más de 2 o 3 horas al día no dormimos, en 24 horas, ¿no? Bueno, pues entonces se lo recomiendas a tus estudiantes, a los profesores, investigadores. A esos más que a cualquiera. Se lo recomiendo, de hecho, a cualquier persona que esté interesada en ser mejor, ser mejor como persona, como ser humano, profesional y personalmente, indudablemente. Bueno, pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Con todo el gusto, con todo el gusto. Bueno, por aquí seguimos, estamos en el cierre de los testimoniales en este programa de lectura de alto rendimiento en Bogotá, Colombia, con un grupo extraordinario. No, lo que logramos, ahora sí que seguimos sobrepasando las expectativas, tanto del programa como del modelo pedagógico que estamos manejando. Entonces, bueno, por aquí tenemos, a ver, aquí tenemos otros jóvenes que quieren con nosotros hacer su testimonio. Hola, ¿cómo estás, Norita? Mi nombre es Carlos. Vine con muchas expectativas y las cumplí todas. Vine porque un primo me recomendó esto y la verdad no esperaba que fuera tan genial. Real, logré leerme 15 libros y, bueno, magnífico porque antes a veces duraba hasta dos meses con el mismo libro. ¿A qué te dedicas? Yo soy inversionista en Bitcoin, soy emprendedor y la información que me llevo de acá va a potencializar mi negocio, mi salud, mi familia, mi relación con mi esposa, con mi hijo y estoy muy contento. Y recomiendo este curso a cualquier persona que quiera generar un cambio en su vida, en cualquier área, este es el lugar correcto. Entonces, súper recomendado. Gracias. Chao, Norita. Gracias por estar aquí, Carlitos. Gracias. Bueno, por aquí tenemos otro joven que este sí que hizo cambios, pero tremendos adicionales en su vida por aquí. Él nos va a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue contigo? Bueno, mi nombre es Felipe Pinzón, soy empresario y también soy trader. Esta aventura comenzó hace ocho días donde yo tenía el reto de leer un libro mensual. Cumplí ya mi reto del año que era leerme más de 15 libros. Me leí 18 libros, increíblemente con una comprensión muy alta, donde fue un reto donde dormimos muy poquito, nos hicimos muy amigos, nos ayudamos entre todos. Tú con tu experiencia que nos diste, los invito a todos que tengan esta experiencia de vida. Van a salir con muchísimas herramientas para lo que necesiten y nada, o sea, fue una experiencia muy interesante, muy bacana y para adelante. Bueno, pues gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Norita. Claro, con todo el gusto. Bueno, vamos a seguir con estos testimonios rápidamente. Tenemos a un amigo lector. Ahora es lector de alto rendimiento. Él se vino desde Panamá. Yo quiero... Es que Mario nos cuente. Mario, Mario es LAR, el lector de alto rendimiento desde Medellín el año pasado. Y bueno, que nos cuentes qué pasó, porque toda tu familia LAR ya son tu esposa, tus tres hijas LAR. Cuéntale al mundo cómo es eso y por qué tú como padre de familia, como empresario decides que... Deciden no, o sea, haces todo y ellas desean venir al programa. Bueno, mi nombre es Mario Hernández, empresario, vivo en Panamá. Hace seis meses decidí emprender el programa de alto rendimiento a Medellín. Allí me hice LAR, de verdad que me sometió a un programa bien exigente, un programa que estaba muy por encima de los estándares de los programas que yo había realizado. Y allí comprendí lo maravilloso que es este programa y lo que le deja realmente a la familia y al ser. Y es un programa de verdad que se los recomiendo. Y así lo viví, lo palpé, lo metí en mi cerebro, lo metí en mi corazón. Y lo más que me quedó de verdad grabado era que yo tenía que transferírselo a mi familia. Convencí a mis dos hijas, la pequeña y la que le sigue, a que lo hicieran en Tijuana. Las mandé a Tijuana porque era el único sitio en espacio que les daba a ella para hacerlo. Una vez que ellas regresaron, motivaron al resto de la familia, a mi esposa y a mi hija más grande que vive en España. Y ella transfirió y se trasladó desde España hasta acá, hasta esta bella tierra de Bogotá. Hicieron el curso en Bogotá y hoy puedo decir que mi familia completa es LAR. Gracias a Nora, gracias al programa y de verdad que me siento sumamente emocionado porque he conocido adicionalmente a más familias, a más emprendedores que han hecho este programa. Que he conocido a 27 nuevos LARES que se han sometido durante ocho días a una expectativa y un estándar superior al que yo me sometí. Lo he vivido estos dos días. De verdad que he conocido historias maravillosas, ejemplos maravillosos y he aprendido nuevamente cosas nuevas en este programa. O sea, veo que Nora cada día supera las expectativas de un nuevo programa y se los recomiendo a todos que lo hagan porque van a sentir, van a aprovechar y se van a nutrir de algo que no les da ningún programa como este. Gracias Mario, gracias por estar aquí, por confiarnos toda tu familia y bueno, por ser como eres. Y bueno, ¿y en tu empresa cuántos empleados tienes? Bueno, cuando hice el programa en Medellín iba por 250 empleados. Regresando acá a Bogotá, le puedo decir que comenzamos este mes con 350 empleados. Y la meta son mil. ¿Por qué? Porque luego uno dice, bueno y ahora cómo sirvo a la humanidad, ¿no? Es que la idea es transferirle a la familia, a los empleados y al entorno lo que uno aprende de lo maravilloso de lo que es el ser, lo que es la espiritualidad y lo que es de verdad que la gente pueda evolucionar por sí misma. O sea, darle habilidades, herramientas y técnicas para que la gente evolucione y pueda ver cosas que normalmente no ve. Bueno, pues Mario, muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, pues tú sabes, con todo el corazón, con todo el gusto. Gracias, gracias. Bueno, y por aquí seguimos con los jóvenes emprendedores. Los jóvenes empresarios, es que yo estoy fascinada, ¿no? Estos me enseñan, estos jóvenes, cosas maravillosas. ¿Cómo vas? Excelente. Un saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Avendaño. Soy empresario, soy corredor de bolsa. Ya hace varios años tenemos una empresa y un fondo de inversión acá en Bogotá. Soy de aquí de Bogotá. ¿Qué les cuento? Bueno, como conocí el curso, el viernes estábamos, iniciamos el sábado la semana pasada. Estábamos en Medellín el día viernes, o sea, un par de horitas antes, con unos socios amigos que son de Ecuador, pero que venían de Perú. Entonces yo les pregunté, ya después de todo lo que tenemos que hablar puntualmente, les dije, bueno, ¿y ustedes por qué estaban en Perú o en Lima? Y nos cuentan que estaban haciendo un curso y que quedaron voladísimos de la cabeza. Nos contaron un poco, cuestión de 20 minutos, eran las 11 y media de la noche. Yo llamé a un amigo que estaba acá en Bogotá, que por favor me ayudara a conseguir información. Y efectivamente el sábado a primera hora cogimos un vuelo muy temprano. Y pues vine acompañado de mi mujer Camila y de un socio y amigo Andrés. Qué locura, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Sí valió la pena haber hecho semejante vuelo, semejante decisión? Bueno, por supuesto tenía que aprovechar. Era en Bogotá, soy de Bogotá, radicado en Bogotá, así que era en mi ciudad. No había excusa de, no, es que es en otro lado, es que fue que. Dije, normalmente uno el 31 de diciembre hace la listica de las 12 uvas, ¿no? Las metas para el siguiente año. Y una de ellas dije, voy a leerme un libro al mes, porque soy, era, perdón, mal lector. Entonces dije, bueno, un libro al mes, vamos mejorando. Y luego dije, no, quiero leerme un libro cada 15 días. Y empecé a leer biografía de varias personas, cuando descubrí que las personas que tienen grandes resultados se leen un libro al día. Y yo, no, pero ¿cómo es que un libro al día? ¿Eso cómo lo hacen? Entonces apenas me contaron del curso, me llegó eso a la cabeza. Y llegué con la expectativa de leerme aunque sea un libro a la semana. Lo increíble es que en tres días leí 18 libros. Con comprensión del 80%, ahí les voto el dato. Entonces estoy muy contento, me encantó el equipo que trabaja contigo, súper. La información es muy poderosa, está totalmente argumentada. Esto no es mágico, es una realidad. Muchos estamos empezando a tener resultados interesantes, chévere, te diviertes. Normalmente no leía porque me dormía, me dormía un poco, entonces prefería ver documentales o asistir como a eventos y a este tipo de cosas para aprender. Pero en los siete días que estuvimos acá, totalmente dinámicos, estuvo muy chévere el curso, el entrenamiento. Se lo recomiendo muchísimo porque trabaja muchas cosas, no solo a la lectura, sino a otras cosas. Oye, muchas gracias por estar. Qué lindo, gracias, gracias por todo. Bueno, y por aquí tenemos un joven, el más joven, ¿no? Sí, el más joven del grupo. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo es. Pero es que el hecho de que sea joven no es que no sea juicioso, es que estuvo muy juicioso. A ver, ¿cómo es? Además, escéptico totalmente, ¿no? Sí, 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 total, total. Mi nombre es Andrés Ruedas, soy corredor de bolsa, tengo mi empresa de inversiones, mi socio es Juan Sebastián. Y realmente cuando yo no dimensionaba el poder del curso, cuando a mí me comentó nuestro cliente, socio allá en Medellín, que íbamos a poder leer un libro al día, que íbamos a poder leer 10 libros a la semana, que íbamos a poder aumentar nuestra capacidad para adquirir información de manera efectiva, yo no lo creía, lo decía, bueno, sí, súper chévere, pero no lo dimensionaba dentro de mí. Llegué al curso, conocí a Nora, conocí la manera de trabajar, me volví completamente inquieto, ella dice que soy juicioso, a mí no me pareció porque no hice todos los ejercicios, pero realmente me sirvió y fue muy efectivo. Hoy en día sé y es posible que me puedo leer un libro al día, dos libros al día, hacer resumen, sacar lo que yo necesito, buscar información en cuestión de segundos, porque ya lo he vivido. Mi mejor experiencia fue leerme un libro de 900 páginas en 15 minutos y sacar una síntesis completamente buena. También, ya en este punto, cuando me graduo, lo pongo desde mi punto de vista, en el cual a mis 21 años he recibido información muy potente, muy fuerte, pero si eso ha sido a mis 21 años, con una educación tradicional, de manera autodidacta, leyendo libros, uno al mes, uno cada dos meses, pues de aquí en adelante lo que se venga es recibir una información mucho más efectiva y que va a potenciar todas las áreas de mi vida. Oye, pues gracias por venir. Y adicional a eso también quiero agradecer a Nora, porque sé que tuvo paciencia, tanto conmigo como con todos, y ha desarrollado un curso completamente efectivo. Gracias, Norita. Con todo el gusto. ¿Cuántos libros te leíste? 18. 18, mi meta eran 20, hice los 18, me faltó ajustarme un poquito, pero sí, hice 18. Súper, súper, muy bien. Gracias. Excelente, con mucho gusto. Bueno, y por aquí tenemos un joven, un LAR, LAR2. Hola, Norita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, repitiendo esta aventura. ¿Tu nombre? Mi nombre es Héctor Parra, yo soy gerente comercial de una empresa, hago trader, hago muchas cosas, hago trader, emprendo. Esto es una aventura definitivamente. Bueno, pues aquí estoy, la segunda vez, y no sé cuántas más vuelva, porque esto es una aventura, aquí te recargas de energía. Y si quieres lograr algo, lo que sea, lo que sea, si suene loco, aquí es el sitio, aquí es el sitio. Yo aquí, ya por segunda vez, y lo que me planteé en la primera, ya lo estoy cumpliendo, y ahora dije, no, esto es poderoso, esto es mágico, vengamos a plantearnos cosas más grandes. Y a eso vine, a plantearnos cosas más grandes. Y curiosamente, aquí ya se han empezado a dar. Genial, ¿no? De una, es así. Es así, es mágico, es mágico. Eso es. ¿A los lares que hicieron el lares, uno los invitas de nuevo? Pero, por supuesto, ya les dije a todos que en Villa de Leyva los espero, porque es el sitio más mágico que hay. El que no haya, no tiene carita feliz. Entonces, si no, todo esto hay que repetirlo. Además, pues, aquí se dieron cuenta, aquí vienen lares de todo el mundo a visitar cuando estamos haciendo el proceso. Esto hay que hacerlo, y esto hay que hacerlo continuamente. No porque no aprendas, porque cuando yo llegué aquí me preguntaron y me dijeron, bueno, ¿y usted por qué viene por segunda vez? ¿Se no aprendió en la primera? No, aquí se aprende y mucho, pero es que leer es una consecuencia, eso lo aprendes fácil, con los métodos que tú tienes es muy fácil hacerlo. El tema es lo que aprendes de más, la energía que te cargas aquí, o sea, las personas que conoces. Conoces gente espectacular, gente de todo el mundo, gente que está dispuesta a ayudarte en proyectos sin pedir nada a cambio. Es así. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, Nora. Gracias por venir, gracias. Muchas gracias a ti, a todo el equipo, y bueno, vamos a seguir cambiando el mundo. Sí, total, la idea es que pretendemos llegar a un millón de lectores en Hispanoamérica, pero ya no solo en Hispanoamérica, sino en el mundo en general. Y para eso también estamos en este momento empezando nuestro programa de instructores de alto rendimiento para el mundo. Así que, queridos amigos, yo muy contenta, mira, todos quieren pasar a hacer sus testimonios, algo extraordinario. Vamos a ver, gracias, gracias por estar aquí, gracias por venir. Muchas gracias, señora. Ay, claro que sí, eso es otra cosa. Vengan en grupo, vengan en familia, porque empiezan a vibrar todos y en la misma sintonía y se empiezan a dar cosas increíbles, cosas que nunca te has imaginado. Gracias, 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 gracias. Bueno, por aquí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Oliveros, tengo 26 años, estoy muy feliz y muy agradecida contigo, Norita, porque realmente aquí creas imposibilidades posibles, de verdad que logras todo lo que tú no te imaginas que vas a lograr. Yo me leí 16 libros, mi meta eran 14, leí más de lo que había pensado que iba a poder y estoy muy contenta porque sé que esto me va a generar mil cosas buenas. Entonces, de verdad, los invito, vengan porque no saben lo que se están perdiendo, en serio. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo trabajo con redes de mercadeo, entonces, sí, pero es muy, muy bueno porque aplica para todo, para todo, hasta en redes de mercadeo también. Claro que sí, bueno, muchas gracias por estar. Gracias, gracias. Bueno, vamos aquí con un joven que viene desde, bueno, Nicaragua, vía Panamá, ¿no? Una persona muy especial. Carlos, ¿cómo vas? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Bueno, esta semana leí 13 libros, 14 libros. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy gerente de una planta de balanceado, una división de consumo animal. Tengo seis años, tengo una maestría en la mejor escuela de Latinoamérica, en el Incae, y a mí me sorprende, yo he conversado con usted muchas veces, de que me sorprende que este programa es extremadamente necesario para todas las personas que quieren continuar creciendo en la vida en general y para los jóvenes. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos, o sea, el gap que tenemos contra estudiantes versus Estados Unidos y Europa es la lectura comprensiva y esto te potencia completamente, o sea, es como la escuela de la vida para potenciar todos los estudios que tú puedas hacer. Y realmente, o sea, en uno de los libros Brian Tracy dice que si uno crece 11% en su salario anual, tú lo duplicas cada siete años, pero la clave para eso es continuar aprendiendo. O sea, si tú no, si tú no puedes continuar aprendiendo, que es realmente el único valor que nosotros podemos agregar como seres humanos, es nuestro talento y nuestro activo, o sea, no lo vamos a poder lograr. Y este programa creo que habilita exponencialmente eso y lo recomiendo para todos, vengan en familia también, es muy importante. Y solo para que sepan, todos los datos de 18 libros, 15, 16, eso fue en tres días. No crean que fueron los ocho días completos. Bueno, ¿y qué te impactó el programa? ¿Sí? Como que no esperabas, como que fue diferente a lo que te dijeron. Bueno, no, porque esto es una sociedad secreta. Pero lo importante de esto es que realmente una de las cosas que más agrega valor es que en este lugar tú encuentras gente muy diferente, sin embargo, todos acá tenemos la misma meta, que es poder continuar aprendiendo y poder ser mejores. Fácilmente yo creería que a este programa viene fácil el 20-15% superior de la población y yo espero que pueda expanderse en toda Latinoamérica un poco más agresivamente y creo que es parte de sus planes. Y realmente tienen que venir, es muy importante, es clave para sus vidas. Y a mí me ha servido muchísimo. Tengo 27 compañeros que son extremadamente inteligentes, brillantes y de todo tipo. Así que le agradezco mucho por toda la oportunidad y por todo el éxito que ha tenido y que nos ha permitido ahora poder estar acá dentro de esta comunidad especial. No, a ti gracias por venir. Gracias por estar. Bueno, y aquí tenemos, vamos a cerrar este testimonial del día de hoy aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos cerrando lectura de alto rendimiento en Bogotá. Una semana intensiva, 80 horas, 7 días y en la noche mucho trabajo. Tenemos a una joven maravillosa aquí. A ver, cuéntanos. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Yasmín Rodríguez. Sí. Vengo desde Yopal, Casanare. Sí, sí, dale, dale. Y... Estamos aquí con el silencio del salón. Soy rectora de un colegio en Yopal, Casanare. Y vine a aprender a desaprender. Vine a entender por qué hoy tantos jóvenes están leyendo tanto, tanta gente está fluyendo tanto en el mundo. Y ver, por ejemplo, esas redes de mercadeo donde hay tantos muchachos y los veo que leen y leen y leen y se leen 10, 15, 20 libros. Y dije, bueno, Yasmín, usted tiene que ir a aprender, a aprender a desaprender. El señor Anthony Robbins dice en El Poder de Sin Límites, dice, la nueva ciencia es el desarrollo de lo personal. Y aquí vinimos a crecer, a crecer como seres humanos, a crecer para aprender. Y yo los invito a ustedes a que, dice en este otro libro, detrás de nuestros miedos se esconden nuestras mayores oportunidades. Hay gente que tiene temores y que dice, no, yo no voy a ser capaz de leer mil palabras en un minuto. Aquí lee mil y las que quiera más. Entonces los invito a que tomen el programa. Esta semana mi meta era leerme en los tres días 12 libros. Me leí 18 libros en excelencia. Y gracias, Norita, por esta oportunidad. Bueno, y también, Yasmín, tiene ya una familia lectora. Sus dos hijos ya vinieron a Villa de Leyva y ahora ya está aquí. Y ahora, ¿quién más viene para acá y qué vamos a hacer en esta región del mundo? Bueno, el regalo que le di a Navidad a mis hijos no fue llevarlos al exterior ni paseo nada. El regalo fue que vinieran e hicieran el curso del arco en Norita. Salieron encantados, salieron empoderados y salieron derechito a estudiar. Para mitad de año viene mi esposo, viene mi nuera, vienen unos niños que tengo en el colegio que van a tomar el curso. Y vamos a crear, vamos a seguir generando y vamos a formar jóvenes que entiendan que es la lectura en excelencia. Y que tengan amor a la lectura, que es lo que necesitamos en el mundo. Gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por confiar. Y bueno, de verdad que les agradezco muchísimo. ¿Alguien más quiere pasar o nos podemos despedir a todos los que están viéndonos allá al otro lado? Despedirnos, pues, y darle las gracias. Ven, ven, ven tú, ¿dónde estás yo? Aquí estos dos, ¿qué es? Estos dos personajes. Yo quisiera que pasaran todos, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Rápido. Hola, mi nombre es Camila, soy publicista. Bueno, me llevo acá muchísimas cosas. A mí me encanta leer, soy una gran lectora. Pero pensaba que solo por el hecho de leerme dos libros al mes, pues, era lo máximo. Acá entendí que todo es posible. Efectivamente, hacemos imposibilidades posibles, desaprendemos, volvemos a aprender. Es como si te cogeran el cerebro, te lo sacaran y te volvieran a poner otro. Estoy sorprendida de mis capacidades y de lo que he logrado en estos días. ¿Cuántos libros? 19 con este. ¿Cuántas horas has dormido? Sí, creo que en total, probablemente unas 10 en toda la semana. Eso, ¿contenta? Sí, sí, estoy muy feliz. Lo recomiendo. Lo súper recomiendo a todas las personas que estén interesadas en crecer, en cumplir metas, en hacer cosas diferentes. De verdad, recomiendo este curso porque no solamente es leer, sino comprender y usar esa información para tu vida. Gracias. Gracias, gracias a ti. Y por aquí hay un joven que se llama John. Y bueno, ya nos vamos a despedir, si me regalan sus sonidos para despedir ahora a todos los que nos están viendo allá al otro lado. Bueno, John, ¿cómo es tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Cómo te fue? Buenas tardes a todos. Mi nombre es John Guerrero. Yo trabajo en una empresa de proyectos. Soy gerente de proyectos. Tomé el curso porque me hacía falta tiempo. La lectura es uno de mis pasatiempos y la verdad aquí superó todas mis expectativas. Bueno, ¿cuántos libros leíste? 19 libros y pocas horas de sueño durante la semana, pero valieron la pena. Bueno. 19 libros, no me los leía en un año, prácticamente me los leí en una semana. Bueno, John, muchas gracias por estar aquí, por confiar. Iba a venir su hija, pero resultó viniendo a él. ¿Cómo les parece? Así es. Es una experiencia inolvidable. El que quiera y quiera conocer y tomarlo, tiene todo un mundo de conocimiento por delante. Gracias. Oye, gracias a ti, John, muy amable. Bueno, señores, señores, pues vamos a despedirnos de las personas que nos están viendo allá al otro lado. ¿Qué tal si les damos una despedida? Chicos, 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 a todos. ¡Gracias!